La verdad es que no suelo ver este tipo de contenido últimamente, o bueno, en verdad casi nunca en mi vida. Pero por lo que sea, ahora mismo necesitaba una dosis de romance. O no sé si romance, pero necesitaba un producto como exactamente es Nadie Quiere Esto. Me hizo acordar muchísimo a algunas sensaciones que tuve viendo la serie también de Netflix, y yo considero que está bastante olvidada, porque fue de las primeras de la plataforma, que se llama Love. Series o contenidos que se sienten reales en este mundo, y de personas reales y que pueden tener complicaciones reales, y que actúan como personas reales, además obviamente sumando un poquitito de comedia exagerada y exageración en determinadas situaciones. Eso obvio, es cuestión de esperarlo en un contenido de entretenimiento. Pero necesitaba esto, romance, enojarme, o llenarme de felicidad porque algunos personajes están juntos después de que haya varias situaciones, problemas en el medio, porque algo externo no quiere que estén juntos, o porque están jugando constantemente ese tonto juego de conquistarse, de que no, de que sí, de que no, y que cuando al fin están juntos, ¡ah! viva la felicidad, yo estoy contento, ellos están contentos, todo es hermoso. Así que hablemos de la serie Nadie Quiere Esto, que se encuentra en Netflix, y últimamente este último mes también estuvo bastante en boca de todos. La verdad es que la serie Nadie Quiere Esto de Netflix me gustó muchísimo, y esto no me lo esperaba para nada. Además de tener una excelente realización durante toda la serie, yo considero que me terminó afectando tanto, me terminó gustando tanto, porque logré empatizar demasiado con los personajes. El desarrollo que tienen, la profundidad, y de cómo están estructurados estos personajes, las acciones que tienen, las decisiones que toman, la situación o el momento en el que se encontraban antes de conocerse, y de cómo se van a ir dando el vínculo y cómo va a ir avanzando esta relación que existe entre nuestros dos protagonistas, yo me sentí muy identificado con todo lo que estaba viendo. Logré empatizar mucho con la situación y con los personajes. Y algo que quiero aclarar, no es que digo que empaticé demasiado con todo el contexto de la serie por la temática religiosa que es muy importante en la serie, más que nada de cara a los últimos capítulos. No, yo soy cero creyente, llamame ateo, agnóstico, toda la parte. Justamente, si hay algo que a mí me sacó bastante de la serie y donde yo no podía entender por qué esto podía ser un problema para que dos personas se amen, o para que las demás personas del entorno puedan entender y aceptar que estas dos personas quieran estar juntos, eso a mí me sacaba mucho porque, sinceramente, no lo puedo entender. Pero bueno, soy una persona que jamás... Bueno, pisar la iglesia la he pisado un par de veces, quizás no por voto propio, pero lo he tenido que hacer. Pero soy una persona que tiene cero de cultura religiosa o de judaísmo o, bueno, seguir estas culturas, tradiciones o creencias y que pueda llegar a ser que terminen sucediendo aspectos o momentos o situaciones como lo que nos muestra la serie. Eso fue lo que más quizás me sacó de la serie o en donde yo logré empatizar menos. No me sentí identificado para nada. Pero igualmente sentí que todo eso desde mi lado, no creyendo en absolutamente nada, se manejó bastante bien. Al final nos termina mostrando una cultura o una religión en donde al final es bastante light, pero también obviamente hay gente bastante más extrema o severa con el hecho de que se tienen que seguir estas tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la serie nos quiere mostrar o vender un lado completamente diferente de esta religión. Y eso es algo que me hizo a mí preguntarme muchísimo mientras veía la serie de si gente que pertenece, sea al cristianismo, al judaísmo, a lo que sea, si pertenece a algún tipo de religión, si te molestó cómo se fueron encarando algunos temas y cómo la serie los utiliza también para reírse de los personajes mismos que siguen estas creencias, como también para reírse un poco de lo que sería la religión. No sé si esto termina molestando a alguien que forme parte del judaísmo, por ejemplo. O si no, o si una persona dentro de esta religión también logró reírse junto con la serie y que no fue una ofensa lo que terminó viendo. De eso yo no puedo hablar, no tengo la respuesta. Me encantaría de que si vos justamente tenés las características que yo acabo de mencionar, me gustaría que me cuentes la experiencia que tuviste viendo Nadie Quiere Esto. Pero bueno, volviendo a lo que fue mi experiencia de ver la serie, al principio el tema de la religión no fue un problema para mí porque era algo que mínimamente estaba ahí reflotando en los personajes y en sus problemas para que ellos puedan estar juntos. Pero sí, la temática religión o seguir determinados lineamientos y tradiciones empieza a ser mucho más importante de cara a los capítulos finales de esta temporada. Y ahí es donde yo digo que me sacaba la serie porque yo no podía comprender de por qué esto es un problema. No lo entiendo. Pero al final la serie yo interpreto que nos termina diciendo es un problema, sí, pero en realidad no lo es tanto, no es tan grave. Y esto lo hace porque los mismos personajes que nos presenta la serie empiezan a aflojar en relación a este tema. Pero hablando de todo lo demás que tiene Nadie Quiere Esto, yo me quiero quedar con lo real y lo humano que se siente el vínculo entre nuestros dos protagonistas. Me encantó, me pareció increíblemente real como también moderna la serie y como se dan las interacciones entre los personajes y entre ellos mismos, los problemas que se pueden generar hoy en día entre la avanzada del amor entre dos personas que se desconocen cuáles pueden llevar a ser algunos motivos para dudar de la otra persona hoy en día como por ejemplo, no sé, utilizando redes sociales, etcétera, no importa. La interacción entre los personajes como también entre su entorno me pareció también bastante real, bastante actualizado a los momentos a los que hoy estamos viviendo o atravesando y quizás a mí me impacta tanto esto porque como no consumo este tipo de contenido hoy en día, no sé, me quedo con películas de los 2000 o series de los 2000 o no sé, Veo Friends o How I Met Your Mother yo qué sé, me quedé en esas narrativas que hoy en día las podemos catalogar como viejas, como antiguas, pero cuando hoy en día veo un tipo de serie como Nadie Quiere Esto, que quiere rememorar, que quiere ser una nueva sitcom, pero moderna, una nueva rom-com, ¿no? una serie romántica de comedia. Digo, qué bien, qué bien están utilizando todos estos aspectos actuales en cuanto a la tecnología, en cuanto a la relación de los personajes y en cuanto a cómo nos encontramos hoy en día socialmente y ahí es donde se mete también bastante el tema de la religión. Por otro lado, la utilización del humor, el humor que tiene esta serie, a mí me encanta, me hizo reír muy fuerte en muchos momentos y que como bien mencioné antes ya, yo considero que la serie está muy bien realizada, muy buenas actuaciones, muy buena dirección de cámara, la dirección como tal es excelente, la construcción de los propios capítulos y la narrativa a los que nos tienen que contar capítulo a capítulo, estuvo muy bien trabajado, todos los capítulos son verdaderamente muy buenos. Ahora acá yo tengo que mencionar algo que a mí me pasa, no sé si esto es algo que también te pasa a vos, que yo creo que me veo mucho más entretenido en un producto como el que quiere ser Nadie quiere esto, que es que me importan más los personajes o la situación en la que están o cómo es que se encuentran cuando todavía el amor no triunfó entre ellos. Ese ida y venidas, el querer conquistarse uno con el otro, el que no sé, que dudo, que esto, que lo otro, a mí me parece muchísimo más entretenido que cuando verdaderamente ellos ya están juntos y ahora simplemente es ver una serie o un contenido donde ya está, la pareja se logró, donde lo más complicado siempre es que estas personas estén juntas y decidan querer estar juntas y comenzar una relación, yo considero que el verdadero entretenimiento está en el antes y no en el durante la relación. Pero en esta serie ellos terminan decidiendo estar juntos y empezar un vínculo amoroso desde bastante temprano en la serie. Eso me sorprendió mucho pero el problema, los inconvenientes de por qué están juntos igualmente va a seguir durante toda la temporada y cada vez va a empezar a escalar mucho más. Por lo tanto, son tan buenos los personajes que me gusta verlos juntos y cómo interactúan y las situaciones que van a empezar a vivir juntos como pareja y los problemas que van a ir teniendo, micro problemas normales de una pareja, pero además el gran problema de por qué ellos no deberían estar juntos terminó siendo de que igualmente sea muy entretenido seguir viendo a ellos dos y cómo este noviazgo, esta nueva pareja o esta nueva relación que acaba de comenzar, cómo va a ir evolucionando, qué decisiones van a ir tomando nuestros personajes para ver si quieren seguir el uno con el otro o no. Así que ahí tengo que felicitar a la serie porque me entretuvo mucho y como bien menciono, esto de el ida y venida de si quiero estar con vos, si no quiero, lo que sea, se termina volviendo a ser muy importante en el final de la serie generándonos un final abierto. Pero por suerte te tengo que decir e informar de que ya, 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 ya se confirmó que va a haber una segunda temporada. Así que yo apenas estrene esta nueva temporada, el próximo año, espero, no creo que sea una serie que se demore mucho en su realización, preproducción y producción, ahí voy a ser el primero en poner play apenas se estrene. Comentame qué te pareció esta serie, si te gustó o no te gustó, si tenés algún que otro contenido muy similar a este de iguales características en cuanto a calidad. Para recomendarme, para recomendarnos, todo lo que tengas para decir, déjalo en los comentarios. Si te gusta el contenido que realizo, por favor ponele me gusta a este video, suscríbete si es que no lo estás y por favor, estate ahí al pendiente del próximo video que subo.